Mucha pizza Buenas tardes Mejor calladito Me sigue el televisor de la noche a la mañana mire pero es que si con pareja entre los dos van a consumir el hogar y uno come el otro va a comer no lo que pasa es que el va a ir a dormir allá yo tendré que atender yo tendré que atender el de hecho que le molesta que le molesta que le molesta y la viña sabe que es la viña es como que hay en las desfiles si pero es como que en frente de vos va a llegar ella lo va a llevar cuando no estemos jajaja en la noche va a llegar en la noche va a llegar en la noche va a llegar la noche va a estar tomado esta herido esta herido porque el hombre es joven trabajador entonces no tiene plan y trabaja no trabaja ella no me he hecho un número que número para ustedes mucho guau para esta cacerola pero la entrevista bueno yo no soy yo sé que vos sos un hombre trabajador yo te conozco que vos si has echado verga trabajar hablando las cabales lastimosamente vos lo que te bota un poquito es mucho guaro porque si vos dejaras de tomar un poquito yo sé que la muchacha haría de una jugar con vos yo sé que vos tenés como mantenerla sin necesidad de andar aquí pidiendo entonces tenés que dejar un poquito de licor para que ella se vaya con vos es la realidad no 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 ni ni me pin no el avión ya está entrando si la llevo y esta idea que me pegó y hablar claro el que te pegó es de ella o como es de ella de verdad su ex te pegó era su ex pero hermano de Córdoba de frente yo te pego